...coronel, desde la hermosa tierra de Obrajío, canta, le damos la bienvenida, donos aplausos, donos el aplauso... Arritmo de esta hermosa marinera. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ahora se viene la demostración salida al caballo ¡Arritmo en bandera! ¡Arritmo en bandera! ¡Arritmo en bandera! ¡Arritmo en bandera! ¡Arritmo en bandera!